Desde muy chico a mí me inculcaron a este tema de la administración de mi dinero, de no malgastar el dinero y eso se lo tengo que, se lo debo vaya a mi papá, mi papá es quien me ayuda con toda la parte de la contabilidad porque él es contador público y la verdad es que si algo me enorgullezco mucho de haber hecho desde pequeño es poder administrar bien mi dinero y saber también invertir bien mi dinero en distintos fuentes, en distintos lados, diversificar mi portafolio. Entonces hace algunos años me empecé a clavar más con este tema, yo diría que hace como uno o dos años y empecé a investigar más que nada qué era lo que quería hacer con mi dinero y el plan que yo siempre he tenido o desde hace algunos años, unos cinco o seis años que yo he tenido con mi dinero y se los voy a compartir a ver si a alguien aquí le sirve, es para mí cuando empecé a ganar dinero en esta profesión siempre vi al dinero como un empleado más que yo iba a acabar teniendo. ¿A qué me refiero? Existe esta frase muy famosa dentro del mundo de las finanzas de que tienes que poner a tu dinero a trabajar por ti, que el dinero si lo tienes en efectivo abajo del colchón está muerto, está perdiendo valor, si lo tienes guardado en una cuenta de banco está muerto, está perdiendo valor, nos tienes que poner a tu dinero a trabajar por ti. Y a lo que se refiere esta frase es que tienes que invertir tu dinero para que este no se estanque y pierda valor año con año por la inflación. Entonces desde chico me clavé mucho con este tema y yo siempre vi a mi dinero o a la cantidad que yo tenía ahorrada como un trabajador potencial que estaba generando rendimientos mes a mes, año con año y que eventualmente iba a suplir algunas de mis fuentes de ingreso ya cuando tenga una edad más avanzada. Entonces siempre lo vi como ese trabajador al que yo le estaba metiendo dinero me generaba rendimientos y cada vez me pagaba un sueldo mayor porque cada vez era más dinero el que estaba borrado. Entonces la manera más sencilla en la que tú puedes empezar a invertir, si tú tienes por ejemplo tu dinero atorado en el banco, lo tienes en efectivo, la mejor manera de empezar a invertir es en deuda gubernamental. Entonces este último año especialmente para México ha sido un año bastante próspero, puntualmente los CETES que es el activo que tenemos aquí en México en donde podemos invertir en deuda gubernamental ha dado un rendimiento bastante bueno de aproximadamente 10-11% lo cual es una locura. Generalmente el rendimiento oscilaba entre 5 o 6. Entonces he destinado mucho de mis fondos en mis últimos años en deuda gubernamental. ¿Por qué? Porque es algo bastante seguro, es algo que no tengo que estar pensando constantemente en qué hacer y qué no hacer y es algo que simplemente lo inviertes, te lo regresan dependiendo de la cantidad de tiempo. Yo normalmente lo invierto a 28 días y luego lo vuelves a invertir y lo vuelves a invertir y lo vuelves a invertir. Ese fue mi primer acercamiento a crear este empleado que le conozco como el dinero y mes a mes me genera un rendimiento con las inversiones vaya que tengo. Normalmente lo que hago es que escalono el dinero que tengo ahorrado y lo invierto en CETES es decir que invierto a lo mejor a 28 días en cierta fecha tanta cantidad de dinero y 14 días después invierto otra cantidad de dinero también a 28 días entonces cuando se vence el plazo acaba estando escalonado y así no tengo ese problema de no tener disponibilidad de mi efectivo. Pero es algo que he hecho bastante idealmente y es algo como que como como les he dicho es un tema que me apasiona bastante especialmente en los últimos años lo que tiene que ver con la administración de dinero. Idealmente uno tiene que crear o cuando menos así es mi manera de ver las cosas y la que más va de acuerdo a mi perfil y mi mi tolerancia al riesgo. Yo quiero generar eventualmente un portafolio que no tenga que estar pensando en él muy a largo plazo y que me genere ingresos que básicamente cubran mis gastos fijos. Esa es la meta última de este empleado que estoy creando que se llama dinero entonces creo que el primer paso para mí es precisamente sacar ese dinero del banco y meterlo a deuda gubernamental para que de perdido esté generando un rendimiento que sea mayor al de la inflación óptimamente no para que tu dinero no se empiece a devaluar. Pero una vez que ya tengas esto tienes que empezar a diversificar tus inversiones y generar un portafolio que sea un portafolio fuerte ante distintas adversidades. Y para eso hay distintos acercamientos hay distintas maneras de hacer este portafolio. Yo me empecé a clavar mucho por ejemplo con un modelo que se llama el modelo de Swanson que te da una cierta fórmula que te dice que tienes que invertir tanto dinero en distintas áreas. En economías emergentes, en países desarrollados, en bienes raíces, etc. Entonces yo creo que en algún futuro voy a acabar migrando mi portafolio de inversión a algo que tenga que ver con el modelo de Swanson que el modelo de Swanson es un modelo que ha sido probado por muchos años. Ahora eso no te da certeza que va a seguir siendo vigente en los próximos años pero creo que es lo más cercano que tenemos. Y el beneficio de tener este modelo a diferencia por ejemplo de invertir en deuda gubernamental es que el rendimiento esperado es mucho mayor y también que de cierta manera te blindas ante distintos tipos de contingencia. ¿Por qué? Porque si a México le lleva la chingada por ejemplo y yo tengo todo en deuda gubernamental pues seguramente a mí también me va a llevar la chingada. Sin embargo, si tú tienes un portafolio que está distribuido en el S&P 500 por ejemplo que son las empresas más fuertes en Estados Unidos, tienes en economías emergentes como por ejemplo en México, tienes en bienes raíces que puede ser en un inmueble en específico, puede ser en fibras. Por si a Estados Unidos le lleva la chingada pues tienes estos otros apoyos que también te van a hacer que no te lleve a ti completamente la chingada. Entonces, hoy en día lo que hago es que invierto la mayoría de mi dinero en deuda gubernamental. ¿Por qué? Porque no tengo que pensar, porque es seguro, porque el riesgo es bastante bajo. A mí no me gusta invertir cosas o mi dinero, perdón, en cosas bastante riesgosas. A mí me gusta tener paz mental. Entonces yo prefiero tener ese perfil de riesgo mucho más discreto. Pero seguramente en el futuro voy a estar cambiando a este modelo que les comparto o a otro en donde yo pueda dejar mi dinero a largo plazo y confiar en este modelo para que en un futuro te dé rendimientos. Pero esa es la manera en la que yo invierto mi dinero. A mí no me gusta estar apostando o estar pensando en casos muy riesgosos. No es mi perfil. A mí me gusta enfocar mi energía en otra cosa, pero sé que hay gente que sí le gusta. Y esa es la manera en la que yo estoy invirtiendo mi dinero. Aparte de otro tipo de negocios que tienen que ver ya más con pasión. Bueno, por ejemplo, invertir en equipo para este estudio, en Amor FC, por ejemplo, este año, a principios de este año, pues también fue una inversión fuerte para el equipo de fútbol y en otras cosas. Pero generalmente la gran cantidad de mi dinero me gusta tenerlo en algo que no tenga que estar pensando mes a mes, en algo que pueda dejar a largo plazo y en algo que sea seguro. Y para mí la deuda gubernamental es el paso de entrada, que lo puedes hacer directamente, por ejemplo, en CETES directo y tener la mejor tasa, pero también hay bancos en donde te ofrecen un esquema de inversión que se basa en deuda gubernamental, que te cobran quizá un porcentaje por administración mínimo, que tienes que ponerte muy al tiro con eso, y es bastante más sencillo. Entonces tienes tu dinero en tu cuenta de banco y simplemente lo transfieres dentro del mismo banco a este portafolio de inversión y ya tú escoges tu perfil. Pero esa es la manera en la que yo invierto mi dinero. Pero esto obviamente no es ningún consejo formal, es la manera en la que yo hago las cosas y a mí me funciona. Espero que a algunos de ustedes también les funcione, pero algo que sí me gustaría enfatizar es esta idea de que el dinero para mí era un empleado potencial. Entonces en lugar de estar ahorrando tu dinero, lo que yo hacía era que le metía más dinero a este empleado porque sabía que entre más dinero le metiera a este empleado, que es mi dinero vaya, más rendimiento me iba a dar, o sea, más salario me iba a estar dando mensualmente. Entonces mi meta finalmente fue cubrir mis gastos fijos con el rendimiento de estas inversiones. Creo que es distinto verlo de esta manera a, por ejemplo, verlo como ahorrar. Porque cuando lo ves como ahorrar es, puta, me podría estar comprando estas otras cosas o me podría estar yendo a tal lugar, ¿no? Pero cuando lo ves de esta manera y entiendes que entre más dinero tengas invertido, más dinero te van a estar generando mes a mes, te cambia completo la perspectiva. Porque creo yo que es clave cuando empiezas a vivir de tu trabajo, si eres un emprendedor, que aprendas a que en un principio los lujos son unas trampas. Los lujos son unas trampas que eventualmente te acaban dando en la madre. ¿A qué me refiero? Que lo que, imagínate que tú te compras un carro lujoso, ¿no? Imagínate que tienes mucho presupuesto o acabas, o tienes ahorrado en tu vida 500 mil pesos, ¿no? Entonces dices, no mames, 500 mil pesos me alcanza tal carro. Entonces estás en la disyuntiva entre, oye, me compro un carro de 500 mil pesos y me gasto mis ahorros, o me compro uno de 100 mil, 200 mil pesos y ahorro estos 300 mil, 400 mil pesos. Ese ahorro de 300, 400 mil pesos realmente no es un ahorro de 300, 400 mil pesos, es un ahorro de mucho más. ¿A qué me refiero? A que si te gastas 500 mil pesos y dejas en cero tu reserva en la cuenta de banco, el empleado, que es el dinero que trabaja para ti, de rendimiento te va a generar cero el próximo año. Sin embargo, si te compras un carro de 100 mil, 150 mil, y ahorras el resto, que son, no sé, 300, 400 mil pesos, ese empleado, al que le llamamos dinero invertido, te va a estar generando bastante. Estás hablando de que si tienes 400 mil pesos en el banco, el año pasado, el rendimiento con deuda gubernamental, que es el perfil más conservador, te hubiera generado 40 mil pesos. Eso escálalo en 20, 30, 40 años con el interés compuesto, se acaba volviendo un gasto gigantesco. Entonces, gastar en lujos no solamente representa el gasto en ese momento, sino el dinero que vas a dejar de ganar, por lo que ya no te va a regresar ese rendimiento si lo hubieras invertido. Entonces, ver el dinero de esa manera te hace no gastar en pendejadas, como dice mi buen amigo Maurice Dieck. Y eso es algo que lo entendí desde muy chico. Y en lugar de darme lujos, empecé a invertir mi dinero, que es diferente invertir y ahorrar. Y hoy en día, ese dinero invertido me genera un rendimiento que cubre mis gastos fijos y te da una libertad, que es algo que le deseo de verdad a todos los que me están escuchando. Creo que esa es la manera en la que yo recomendaría abordar el tema económico, pero hey, yo no soy ningún experto, esto es lo que yo he hecho y es lo que me ha funcionado.